Sanando tu cuerpo, tus asuntos y todo aquello que te rodea. Yo soy el que va delante de ti. No te dejaré ni te desampararé. No temas ni te desanimes. Confía en mí con todo tu corazón y no descanses en tu propio discernimiento. En todas tus cosas, reconoceme a mí y yo guiaré tu camino. Yo soy el apoyo en el cual te puedes recostar con toda fe y confiar que vas a recibir todo lo que sea necesario para tu satisfacción. Yo soy la eterna fuente inagotable de todo bien. Acude a mí y deja que mi bien fluya hacia ti sin límites. Porque yo sé de qué cosas tienes necesidad antes de que las pidas. A mí me place darte esas cosas. No tienes que luchar, pelear, rogar ni suplicar. Son tuyas por derecho de herencia divina. El llanto puede durar una noche, pero al amanecer vendrá la alegría. Hay lecciones que solamente se pueden aprender a través de las lágrimas. Estas lavan tus ojos de manera tal que puedas ver con mayor claridad. De las lágrimas surge el gozo. No el gozo que conoce el mundo, sino el gozo que emana de la seguridad de mi presencia. Mirad que yo estoy contigo. Y yo te cuidaré en todo lugar, donde quiera que tú vayas. Te encontraré como encontré a Jacob, donde sea necesario. No importa donde estés o a lo que te puedas enfrentar, te prometo mi protección y guía. Mirad, estoy más cerca que tu aliento, más próximo que tus manos y tus pies. ¡Gracias por ver el video!